Saludos familia a Sabor en Tarima, te lo digo yo Rey de la Paz, que estamos gozando siempre con esta gente de Sabor en Tarima, que la ponen chévere, siempre. Y también un saludito muy especial para mi gran amigo de Colombia, de Cali Productions, el señor Hugo Suárez, mi pana, mi hermano, los quiero un montón. Sí señor, a todos los de Cali Productions, un saludito muy especial de Rey de la Paz, los quiero. La esperé, como siempre sentado en el banco del parque, Que un día nuestro amor, más el cielo ya se transformaba, en sombras cargadas de un llano burlón. Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y olor. Lluvia, tú que caes del cielo, llenando mi suelo de dulce humedad, borra, 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 borra ser feliz, mamita mira de que me sirve besarte, yo que no puedo vivir sin ti, solo caminando por las calles, lluvia como caer, mirando la tristeza de esa lluvia, lluvia y lluvia y lluvia como va a caer, oye lluvia como esta cayendo, y yo te sigo esperando en el banco del parque, si tu no llegas me cuento, solo caminando por las calles, lluvia como caer, mirando la tristeza de esa lluvia, oye mira corazón, ya no esta mas a mi lado, yo siendo un dolor tan profundo, ya no esta mas a mi lado corazón, solo caminando por las calles, yo te espero y yo te espero, y yo te espero, mirando la tristeza de esa lluvia, pero mira que lluvia esta cayendo y yo con el, y yo siendo un pensamiento, ay que pronto tu llegaras, y yo mismo me hago el cuento, solo caminando por las calles, lluvia, lluvia, mirando la tristeza de esa lluvia, de esa lluvia como caer. Agua que cae del cielo, aguita que cae del cielo, borra a mi de estos suelos, mamita yo sin ti lo puedo, agua que cae del cielo, aguita que cae del cielo, borra a mi de estos suelos, borra a mi de estos suelos, agua que cae del cielo, borra a mi de estos suelos, borra a mi de estos suelos, agua que va a caer, borra a mi de estos suelos, agua que cae del cielo, borra a mi de estos suelos, aguas que cae del cielo, borra a mi de estos suelos, agua que cae del cielo, borra a mi de estos suelos, 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 inv spitid trials, evicta yo sin ti lo puedo invitar a mi de estos suelos, ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Guabina! ¡Que caiga el cielo! ¡Ay! ¡Agua que va a caer! Está matando la pena y yo no puedo seguir así Agua que va a caer Pero agua que cae del cielo Agua que va a caer Pero lluvia a mi lado yo necesito consuelta Agua que va a caer Consuelame, consuelame, consuelame Agua que va a caer Agua Agua que va a caer Pero que vire te digo otra vez Agua que va a caer Agua que va a caer Agua que va a caer